¡Gracias! 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 Un clásico es diferente a todo lo demás, es verdad. Es verdad, un clásico es una cosa muy particular. Este señor que saqué a Diego Ortega lo dejó fuera del Mundial a Macal. Se le pegó un baile de novelas. Lo descaderó, lo descaderó. Sí, la verdad que sí. Bueno, me acuerdo de ese partido. Sí, fue antes del Mundial, del 94. Y el Colorado era en un puesto, digamos, porque él había jugado el partido contra Australia, me parece. Y bueno, jugamos ese partido contra River, contra Boca. Y la verdad que, viste que esos partidos que te salen todas. Boa, lo va a buscar a Ortiga con el listaba Kalister. Sevilla Nortegui, Tanteseo River buscando primero. Ortiga, Ortiga, Ortiga. ¡Se le dio! Yo lo que digo siempre es que yo por ese partido quedé fuera del Mundial. Sí, eso. Pero él fue un error deportivo mío. Yo digo que le tendría que haber pegado. Yo tendría que haberlo colgado de... de ganar. Aparte él dijo que me tenía que haber pegado una patada así. Y no me agarraba, no llegaba. Pegaba un baile ese día. River, Boca se enfrentan. Buenos Aires, ciudad de Dos Riveras, tiene dos camisetas. El Riachuelo y el Plata podrán mezclar sus aguas allí cerca. Pero River y Boca no se mezclan. Ha patentado cosas como el caño a Yepes. La pelota la tiene Román. El que marca es Yepes. Qué bien la hizo Román, por Dios. ¿Vos sabés que hay un caballo que se llama caño a Yepes? No, la verdad no tengo ni idea. No tengo idea, ¿no? Pero yo siempre... Siempre que me preguntan sobre esa jugada... Siempre digo que tiene más mérito Yepes que yo, ¿no? En un clásico ir 3 a 0 y uno jugar de esa manera, yo creo que cualquier jugador de fútbol le hubiese pegado una patada. Y él me ha seguido hasta el corno y no ha hecho nada, ¿no? Yo creo que eso es mucho más de... Más de hombre que haber tirado un caño en ese partido, ¿no? Vos sabés que ellos dos iban a ir a River. ¿Sucha y Román? Sucha. Yo salgo del vestuario de River un día y le di... Estaba Daviche con Ramón. En Quilombo de Ramón. Vos sabés lo que vas a decir. Con Badoni. Sí, sí, sí. Ojo lo que vas a decir. No quiero ver en Quilombo. No, no. Yo estaba ahí. Les digo, muchachos, me enteré. Porque sabía. Yo tenía relación con papá, con Sucha, todo. Mirá, van a venir dos jugadores. Román y Sucha. Le digo, tráiganlo ya. Y bueno. Y al mes se los llevó Boca. Ya no la sabía. Me compraron de Argentino... Tenía para ahí el mismo día River. Mirá vos. Y estaba un poco complicado, ¿no? Porque mi mamá me dijo que si... Si me ponía la camiseta de River, no iba ahí nunca a la cancha a ver. No sé. Me la dejó un poco difícil. Además, muchas veces Román dijo... Se había comunicado con Poletti que él quería... Ganar menos, pero jugar en Boca. Voy a cambiar la historia moderna del fútbol guionino. ¿Luchaste eso? Revisación en River. Dicen. Sucha, ¿tienes alguna foto con pantalos secos de River? ¿Tienes alguna...? Tuya, eh. Román, no importa. Revista River. La revista River del 20 de enero de 1981. Un mes antes del debut. Sí, señor. Un mes antes del debut en Boca. Lo más firme parece ser lo de Boca. O sea, lo de River quedó un poquito muerto. Tenía ilusión de ir a River. Vino Aragón Cabrera. Me derrumbó la ilusión. Los ídolos de River son hinchas de River. Francesco Ligalón, Ortega. Por nombrar tres. ¿Y los de Boca? Los de Boca no son de Boca. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo me iría a Europa y seguramente vuelvo y hay dos propuestas. River o Boca, me voy a estudiante. Yo soy hincha de Tigre porque Don Trocuato pertenece a Tigre. Sí. Y mi viejo me hizo hincha de Tigre. Me hacía ir a ver un equipo que a mí me gustaba mucho. Fianchi había dicho hace mucho tiempo que era hincha de River cuando era chile. Amadeo Carrizo es su ídolo. ¿Te sentiste haciéndole un gol a Carrizo? Bueno, es una inmensa alegría hacerle un gol a Amadeo Carrizo y a River. ¿Eras de River? Sí, era hincha de River. ¿Y ahora? Y ahora con la camiseta de juego. Los de Boca no son de Boca. Acá me dice un chico Octavio Fitz en el Twitter. Dice, decile a distancio que Alonso se reconoció como hincha de Racing. Merlo de San Lorenzo. Hay una cochita de archivo que la vamos a compartir con ustedes. Miren esa foto que está en el gráfico. Bueno. ¿Qué camiseta te gustaría ponerte? Es el título. El primero, el que tiene una camiseta del Cuervo. ¿Quién es nuestro Mostaza? Señor Mostazita. ¿Cuántos años tenía? Junio del 76. ¿Cuándo tenía? Junio del 76. 21. 21. Merlo de San Lorenzo. Alonso se reconoció como hincha de Racing. ¿Y Beto, vos que tenés una de la Academia de la Selección ahí abajo? Sí. La de la Selección. 18 años. 18. Ahí lo tienen al Beto. Melenudo. Ahí abajo. Con la de la Selección. Muy bien. 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 Y Beto, vos que tenés una de la Academia de la Selección ahí abajo. La de la Selección. Y Beto, vos que tenés una de la Academia de la Selección ahí abajo. La de la Selección. El Beto tiene nada más que la de River el corazón. Y la de la Selección Argentina. Y Francesco Lepeñarol. Y pasaré la vida Peñarol. ¿Te imaginaste alguna vez jugando un clásico para Boca? Digamos, cuando estabas en tu casa. La vida te identificó con River, pero estuviste siempre. No, no. Cerca no. Yo era hincha de Boca. Yo tendría 13, 14 años y hablaba con mi abuela. Le decía, abuela, cuando sea grande y juega en Boca, no sabe a las gallinas esas, no es más. ¿Qué pasa si River te da a otro club? Se dijo Ferro y me han preguntado y Ferro es mi casa. Es como si vos te dicen que tu papá o tu mamá te dice ¿Querés volver a mi casa? Así que no. Si es mi casa. Antes de papá era primero de Boca, después de Ferro, después de River. Mangieri, ¿es inocente sí o no? Le voy a dar un masaje. Primero de Boca, después de Ferro, después de River. ¿Quién es de Boca? Tu mamá es de Boca. ¿Qué revelaciones acabamos de tener? ¿Hincha de quién? De Boca. De Boca, a veces de River. De Boca, a veces de River. ¿Existe odio entre hinchas de River y Boca? ¿Pero cómo no va a haber odio? A ver odio es como si un gato y un perro. Es como el agua y el aceite, qué sé yo. Yo creo que el odio existe más de hincha de River hacia Boca que de Boca hacia hincha de River. Ellos no son hinchas de River, ellos son anti-Boca. Ponétela. No, yo ya lo hice cuando correspondía. ¿Sí, no? Sí, yo lo hice una vez. Es verdad, esperando la carroza. Claro. Ahí lo tenés, al pelotudo. ¡Cacho! Vos sos cacho, ¿no? Sí. Nosotros somos tus tíos. ¿Te acordás? ¡Boludo! ¡Uuuu! La puta que los parió, maricones. Ahora van a ver. Para que aprendan, hijos de puta. ¡Boludo! ¡Boludo!